Música Al norte de mi Entre Ríos, San José de Feliciano, con sus calles polvorientas, tranquilidad y una siesta. Música Frente a la plaza allí está la iglesia que alguna vez diseñó con gran amor el gaucho Padre Villón diseñó con gran amor el gaucho Padre Villón Corría sangre en sus venas de una Francia milenaria Todo su ser fue bondad Todo su ser humildad Yo lo he visto en los obrajes visitando los hacheros con bautismo y comunión y una oración por consuelo Bendecía un casamiento a los que estaban juntados Música Y como templo sagrado la sombra de un algarrobo Música Y como templo sagrado la sombra de un algarrobo El día que Dios lo llamó Su feliciano querido Lo esperó en el paso bravo Llorando lo acompañó Con congoja lo llevó hasta su iglesia querida Música Y allí está descansando Por ella dejó su vida Música Y allí está descansando Por ella dejó su vida Música Se desangró mi guitarra Música Con coplas del corazón Música Parece cura criollazo Música El santo Padre Billón Música Parece cura criollazo Música El santo Padre Billón Música 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 Música